Pero es nuevo, es el que viene pegando el original. Aquí está el niño ya listo, que quiere salir, aquí, un rico pozole si quiere venir, con vasos, tranquilas, herramientas, donde puede encontrar. Aquí hay tierra que se venden, ropa americana, aquí hay juguetes. Aquí hay perfumería, aquí hay calzado, barato, calcetines. Aquí hay pizzas, ricas pizzas. Vengan, para que las prueben. La mexicana de chorizo, de jamón con piña, jaguayana, pepperoni. Y aquí, la juventud que se quiere expandir. ¿No? No, me compro la ruta, ¿cómo veas? ¿Eh? Gracias.